La más calidad bienvenida a nuestro viaje con destino a Bayamón, Puerto Rico. Este es un viaje con escalas en pasado, presente y futuro. Con ustedes nuestro piloto Carlos Efraín Reyes Rosado. Aunque no seas mía, beba no te vayas. Gírate pa'l agua, mojate. Yo voy improvisando ahí. Nos metemos para la cabina, nos dejamos así. Tengo miles de amigos en Facebook. ¿Quién ser? Tengo fans por todo el mundo. Una vida que no quiere terminar. Tengo un autodeportivo. Y un penthouse que ni visita. Pero tu amor es lo único que necesito. ¿Qué es eso? Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos alguna noche, ya no te sientas solita. Yo te he caído varias veces, pero tú no estás. Yo sé que tienes dos amigas pa' echar poliescar. Lo que siento por ti me sube por la vértebra. Me pones caliente, ma' ese huevo. ¿Quieres hacer? Yo te dios mucho tono y con ese cuerpecito tú me das bendiciones. Te traí un bikini, una juca y unos blones. Pues no pa' Cartagena, pa' escuchar mis canciones. Pa' ver si nos coges la tarde, sé de las cuatro. Un macho ruto en la playa y te pongo en cuatro. Nos damos una cervecita pa'l guayajo y nos damos pa' la piscinita en Guaynao. Si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Baby girl, si yo te quiero, por ti daría la vida. Toma mis manos solo una noche, ya no te sientas solita. Aunque tú y yo somos ex, no tengo problema de comerte otra vez. Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé. Me olvido estar dándote que te tuve triplex. Pa' bajar pa' tu casa, filoteas a metértelo. A veces cuesta más perdona que pedir perdón. Si te has coger pa' que tú me dediques una canción, más fueron no dices cómo te dejas ser, cabrón. Y aquí yo sigo escribiendo tu programa inclusivo en una carta que tiene tu nombre al lado del mío. Estoy en la casa de flores y en vecinos doy cultiva. Si vas a llorar de muerto, ¿por qué no me amas? Baby girl, te extraño. Me muero de las ganas verte y comerte. Tu recuerdo me hace daño. Chingando en el carro en la piscina, en la cama y también en el baño. Yo sé que trazos pegateados no se olvidan solo por un simple engaño. No me trates como extraño. Aunque tú y yo somos ex. No tengo problema de comerte otra vez. Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé. No olvido estar dándote que te tuve triplex. Me matas poco a poco, cada vez que te toco. Sientes lo mismo y lo noto, eso es una cosa de loco. Tal para cual no me equivoco, si tú no estás no me enfoco. Me tienes malo del coco, eso es una cosa de loco. En donde sea que estés, déjame saber cómo te está yendo, cómo es tu tella. Tengo el tray, tú eres zapatilla, que va sin agua, que tenga sella. Otro tema que te escribo, compro de copas de vino, pa' mí que es el destino. Porque esto lo escribí, loco, como loco tú me tienes, balanceándome por ese camino. Que balancea, tú no tienes ni idea. Mi mente te piensa y mi cuento se marea. Me meto en problemas, por ella me vaquea. Y tú eres una casa y yo traigo la tarea. Porque no te quiero de ver nada. Quiero ser copa cuando tú estés preocupada. Ya es cosa de loco si estás pronosticada. Tú eres esa memoria que se queda marcada. Me matas poco a poco, cada vez que te toco. Sientes lo mismo y lo noto, eso es una cosa de loco. Tal para cual no me equivoco, si tú no estás no me enfoco. Me tienes malo del coco. Eso es una cosa de loco. Me gusta porque es fina, linda, no se enamora y baila sola, se descontrola y no me ignora. Aunque sabe lo que tengo, ella quiere lo que tengo. Fina, linda, no se enamora y baila sola. Se descontrola y no me ignora. Aunque sabe lo que tengo, ella quiere lo que tengo. Y bien se forra el culito en la mene, pero prefiero cuando te me quene. Me habla muy rico aunque no seas tene, y abre la pierna como un Lamborghini. Y es que yo muero por tenerte cerca, pa' que seas mía, pa' que seas mi diosa. Yo sé que contigo jugaron, te lastimaron, pero es de otra cosa. Dale bebecita descuida, que nada malo va a pasar. Y besa la defensiva, casi la cosa no se va. Quiero hacerte el amor en la orilla de la playa, juntito a los dos, sin que no molesten nada. Me gusta porque es fina, linda, no se enamora, baila sola. Se descontrola y no me ignora. Porque sabe lo que tengo, ella quiere lo que tengo. Fina, linda, no se enamora, baila sola. Se descontrola y no me ignora. Porque sabe lo que tengo. Producciones Gustavo Music. Producciones John Karn Music. Producciones José Guillén. No funcionamos, lo dimos todo, pero no se notió. Por eso nos vamos, pero antes de irnos, vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos. Es una porno, a mí me encanta cómo lo hacemos. No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos. Pero si no. Por la orillita se me cuida. Pero llamo cuando quiere que te de la cama estendida. Lo que pasa es que aún no se olvida. A nadie de confianza se le niega un pulpo de despedida. Ey, yo estoy puesta pa' el ripi. Estoy con la cama que ya pongo el trippy. Para variar en la playa, en la red de Punta Cana, en la ventana, mirando la city. Ya sé que en el amor somos un desastre. No sé cuántos tiempos me gastaste intentando algo serio. Ya sé que no sé lo que pensaste. Pero desde que me besaste, con mi malicia te empezaste. No me salgo, bebé, pero... Vamos a hacerlo por última vez, bebé. Que en el abono, pero en la cama nos entendemos. Que suena porno, a mí me encanta, ¿cómo lo hacemos? No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos. Pero así no. Tú me tiras y dónde estás le llego. Si te montas pa' el cielo, te llevo. Dicen que eres mala y sin emociones. Me gusta jugar con fuego. Nos venimos y lo hacemos de nuevo. Sin irte ya te echo de menos. Dicen que eres mala y sin emociones. No vine a jalarte el pelo. El mundo sabe, la más dura está de la uni. Sin operar, se la nalga ni la bubi. La combi de Louie, la miro y digo, uy. Mami, frontera, tú eres la muy bien. No le caigan atrás, porque está de frente. Se ve grande lo que tiene atrás. De ese montón, mami, yo quiero el rap. En cuatro, dame el pack. Pegadito tú y yo, volando sin un vlog. Pero sí que le prendo hasta que asusta el calor. Tú me tiras y dónde estás le llego. Si te montas pa' el cielo, te llevo. Dicen que eres mala y sin emociones. Me gusta jugar con fuego. Nos penimos y lo hacemos de nuevo. Sin irte ya te echo de menos. Dicen que eres mala y sin emociones. Yo vine a jalarte el pelo. Deja de querer. No le guarde el gusto, ven, vamos a beber. Rompio contigo y tú vas a romper. La discoteca, pero no con él, mamacita. Deja de querer. No le guarde el gusto, ven, vamos a beber. Rompio contigo y tú vas a romper. La discoteca, pero no con él, mamacita. Ven que hace tiempo que no sale yo puesto pa' la maldad de él. Se puso linda pa' portarse mal. Quiso de fúbele pa' perrear lo mejor. Va por venir. Tú solo dime y yo le llego a pintar venir. Hay amores que se van, tú te vas a venir. Sé que tratas, pero tú no sabes mentir. No sé quién somos, pero no dejemos de serlo. Solo Dios tiene que saberlo y si te atreves, déjate querer. No le guarde el gusto, ven, vamos a beber. Rompio contigo y tú vas a romper. La discoteca, pero no con él, mamacita. Déjate querer. No le guarde el gusto, ven, vamos a beber. Rompio contigo y tú vas a romper. La discoteca, pero no con él, mamacita. Felicidades, te quedaste sola y este tigaro lo sabe. Y tú tan chula y hace tiempo que no sale. Ponte pa' mí, ven, vamos a ver que sale. Penser. Solo le cae el nombre, ya no le cae el latín, man. No quería salir, pero ya pasó la página. Saluda un chorrito para las animas. El bote de un adijo. Todas saben que hay en la ilimina. Me están diciendo, baby, saca esa perra al pasar. El que quiera ese culo hoy va a tener que gozar. Eh, ellas calladitas, no está de frontear. La de pieza exclusiva, no está fácil de juzgar. Salieron andes capotados para ver la luna. No me peguen y las otras fuman. Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura. Party, botellas, canela pura. Yeah. Son peligros, son dándoles. ¿Cómo será la movie? Se hace ser tráiler. Adicta a el perreo. Adicta a los cangris. Le gustan los kinky. Y aunque te pase. Solo le cae el nombre, ya no le caen lágrimas. Yeah. No quería salir, pero ya pasó la página. Saluda un chorrito para las animas. Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito. Y no dudes en hacerte lo rico. Prende un creepy que huele exquisito. Esa es la cómica siempre repito. Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito. Y no dudes en hacerte lo rico. Prende un creepy que huele exquisito. Esa es la cómica siempre repito. No somos nada, pero que traga. Y tú estás en la misma, mami, no te jadas. Yo prendo la cámara, no te apagas. Mientras te corrompes, ya me estás en sauna. Mami, no te jadas, mami, no te jadas. Que si hay bella que yo te pones mala. Te esperes, te hablas, tus ojos me hablan. No lees que no pa' devorarte como dice ella. Yo te lo advertí. Que la presión la iba a sentir. Te gustó como yo te partí. Yo te probé y me calladito a ti. Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito. Y no dudes en hacerte lo rico. Prende un creepy que huele exquisito. Esa es la cómica siempre repito. Yo no pinto pajarito, yo la ropa te quito. Y no dudes en hacerte lo rico. Inversiones Irving, The Music DJ. ¿Qué hay de malo en verte? Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte. Eso me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente. Dice que ella está como el agua al diente. El día entero pensándome. Por eso fue que estuvo todo el camino besándome. Tocando su piel, ya me imaginaba dándole. Desde el día uno tú estabas tentándome. Y yo atención a tu cuerpo prestándole. Eso allá abajo no me sabe a creen brule. Ellos siguen analizándome porque se dice que del sistema me burlé. Y cada vez que ella tiene dudas me la consulta. Resulta que es una bellaca pero oculta. Ella nunca me la dificulta. Las cosas que hacemos la sepulta. Dime que hay de malo en verte. Yo he sido testigo de cómo ella se convierte. Siempre se enamoran por más que uno la advierte. Eso a mí me divierte. Lo nuestro se sabe ya que va a ser por siempre. Eso es evidente. Dice que ella está como el agua al diente. Mezclas sincronizadas a cargo de DJ Hernán Mix. El Conejo de Anzuate. DJ José Mix. El original Kayser Display. Yo tengo un corazón que no creía en los 14 de febrero. Un corazón bandolero. Yo tengo un corazón callejero. Un corazón bandolero que de ti se enamoró. Yo tengo un corazón bandolero. Un corazón callejero que de ti se enamoró. Un corazón que late desde que se enamoró. Un corazón partido que desde que te vio. Aceleraste mi latido, perdí todos los sentidos. Te juro, bebé, que en la vida yo nunca había sentido esas cosas. Tú eres diosa, que a ti está hermosa. A veces fina, a veces rosa. Esa piel de la raza, me robó el corazón. Dice adicto a tu pasión. Me hizo un efecto en el arte de amarte. Al punto que hasta despierto yo sé de lo soñarte. Yo tengo un corazón callejero. Un corazón bandolero que de ti se enamoró. Yo tengo un corazón bandolero. Un corazón callejero que de ti se enamoró. Yo tengo un corazón gitano que un día te puse en tu mano. Ay, yo tengo un corazón extraño que enamorarse le hace tanto daño. Y ahora tenga mi pecho vacío y a mi corazón es tuyo más que mío. Que estoy contigo sin Dios lo que no había sentido. Este corazón bandido. Yo tengo un corazón callejero. Un corazón bandolero que de ti se enamoró. K-Zer Display. Yo no sé ni cómo está. Hace tiempo no te veo y quiero darte porque nunca es tarde. Pa' bellaquear tú dime dónde estás. Se quedaron cosas en la mesa. Esta noche tengo una propuesta. Tú y yo tenemos pendiente una promesa. Dime dónde estás. Dime dónde te encuentras. Que no te veas cerca. No sales de la disco. Solo que comentan. Pero que no te miren. Que no estás a la venta. Creía en el amor. Pero ahora le a la lenta. Esta creesía. Votó la tímida. Si la chorita pendía. Segurita trendy. Lo tiene al día. Yo sé que piensas lo que te hacía. Me, me, me llama cuando se arrebata. La nota la delata. En bajito es que no se pa' la data. Quiero un perreo lento. La uva 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 uva. Tiene un swing que ni trata. Siempre llamo cuando se arrebata. La nota la delata. En bajito es que no se pa' la data. Quiero un perreo lento. La uva 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 uva. Tiene un swing que ni trata. Yeah. Yo no sé ni cómo está. Hace tiempo no te veo y quiero darte porque nunca es tarde. Pa' bellaquear tú dime dónde estás. Se quedaron cosas en la mesa. Esta noche tengo una propuesta. Tú y yo tenemos pendiente una promesa. Dime dónde estás. B-DJ, Renny Duerto, The Manager. No le gusta que la persiga. TENCER. Sé que está fuera de mi lío, pero yo voy a mí. Y que sea lo que Dios diga. Tu fragancia para mí es adictiva, pero le tira y me diga que ya le va mejor sola. Pero con una noche de calor para ella suena mejor y esta vez caminona. Quiero alcohol lleno de control, pero por la hora me suelto hasta el corazón. ¿Por qué viene el tema y conmigo todo es mejor y a ti nadie te controla? Y por qué pasarlo todos los días, lo nuestro yo te olvido. CENCER. CENCER. Si estás más rica que ayer, que bueno fue volverte a ver. Sé que no te sabes querer, conmigo te ves mejor que con él. Si estás más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver. Sé que no te sabes querer, conmigo te ves mejor que con él. Entre llamas como yo y tú lo sabes. Estoy orando que esa relación se acabe. Baby, mientras tanto estoy rula y en calle, esperando que te escape y me llame. Baby, te puse a mí contra esta celosa, que dejaste de esa lengua venenosa. Mami, tú y yo somos frikis y otra cosa, él no te lo metes con juguetes ni esposa. Tu punto de vida yo lo conozco, te lo muevo el cuello, te ves el toto. En cuatro te pongo y te lo meto completo bien hondo. Y te llené de achorro, bebecita está más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver, se ve que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. Si estás más rica que ayer, te lo juré que me volverte a ver. Se ve que no te sabes querer. Conmigo te ves mejor que con él. ¿Estás escuchando la mejor música? Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos. Me he enamorado, me he enamorado. Me he enamorado, me he enamorado. Me he enamorado, me he enamorado. Me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seamos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferré, ya no te aferré a un imposible. Ya no lo hagas, ni me hagas más daño. No me hagas más daño, mi amor, por favor. Que me tienes sintiendo dolor y esta vida. Yo no vine para sufrir si uno nace. Para el otro día morir, aquí estamos prestados. Y ahora tengo otra a mi lado. Que me enseñó el significado de lo que es amor. Porque tú solo pusiste, Dios, mi corazón. Que me enseñó el significado de lo que es amor. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seamos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Ya no te aferré. Ya no te aferré a un imposible. Ya no lo hagas. Ni me hagas más daño. Ya no. Hey, bebé. ¿Te gustó esa?